Bueno, conectores en inglés, esto lo que voy a hacer es aprendérselo de memoria, no hay más, empezó a soltarlo en el examen, cada vez que pueda mete uno, a ver, no lo voy a generar todo de conectores, pero al principio de cada uno sí, first of all, cuando vas a expresar tu idea, first of all, antes de nada, me gustaría decir que soy muy guapo, no me acuerdo con tu opinión, ahí está, ahí está, espérate, espérate que, ahora, sigo, en mi opinión, wearing comics, bla bla bla, me da igual, is very funny, personally, que es lo mismo que es in my opinion, personalmente, yo pienso que, lo que sea, I think, as far as I'm concerned, as far as I'm concerned, tan lejos como a mí me concierne, o sea, en lo que, en lo, si, si, en lo que a mí respecta, sería algo así como, en lo que a mí respecta, pon aquí, por lo que a mí respecta, Stepona is the prettiest, most beautiful city in the world, por ejemplo, por decir algo, from my point of view, from my point of view, ahora, para empezar a decir, esto son opiniones, firstly, 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 para empezar a decir opiniones, pero una detrás de otra, en primer lugar, ¿ese es en primer lugar? si, también puede poner, firstly, to begin with, también tiene que ir lo mismo, si, para empezar, después de firstly, que puede venir, secondly, segundamente, no viene, como decía, al final, muy mal, ¿no? Hace un vídeo para cada uno,